Yo no soy esa Tú te creías la paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada diciéndose a todo esa niña Si no, esa no soy yo No podrás presumir jamás De haber jugado con la verdad Con el amor de los demás Si en verdad me quiere Yo ya no soy esa Que sea cobarda Frente a una borrasca Luchando entre olas Encuentra la playa Esa niña sí No, esa no soy yo Pero si buscas tan solo aventuras Amigo por guardia a toda tu casa Yo no soy esa Que pierde esperanzas Piénsalo ya No Yo no soy esa Que tú te imaginas Una señorita Tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona Esa niña sí No Esa no soy yo Esa niña sí No Esa niña sí No Esa no soy yo Esa niña sí No Esa no soy yo Esa niña sí Esa niña sí No Amores se van marchando Como las olas del mar Amores los tienen todos Pero quien no sabe cuidar El amor es una barca Con dos remos en el mar Un remo aprieta en mis manos El otro lo mueve el azar Quien no escribió un poema Huyendo de la soledad Quien a los quince años Lo dejó su cuerpo abrazar Y quien cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya Quien no buscó ese recuerdo De una barca náufraga Amores se vuelven viejos Antes de empezar a amar Porque el amor es un niño Que hay que enseñar al altar El amor es como tierra Que hay que arar y sembrar Míralo al caer la tarde Que no lo vengan a pisar Quien no escribió un poema Huyendo de la soledad Quien a los quince años No dejó su cuerpo abrazar Y quien cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya Quien no buscó ese recuerdo De una barca náufraga Amores se van marchando Amores se van marchando Llegó sin permiso La estrella de antaño La que antes era solo luz Cayó de repente Desde el azul del mundo Y el corazón se me encogía Ahora ya sé Donde te escondes tú Ahora ya sé En donde habitas tú Pero no sé El porqué has venido del fuego Aquí a mi jardín Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Ahora ya sé Ahora ya sé ¿Por qué has descolgado Te has descolgado De tu otro tiempo Aquí en mi jardín Aquí en mi jardín Aquí en mi jardín Porque a mí Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Una estrella en el jardín Porque a mí Una estrella en el jardín Una estrella en el jardín Porque a mí Porque a mí Te has descolgado De tu otro tiempo Aquí en mi jardín Aquí en mi jardín Aquí en mi jardín Tres다 Si te has descolgado Ahí te has descolgado Que le plus voce Una mañana gris se fue, mirando al horizonte se fue, sin un papel se fue, se fue. Si alguien sabe de quién os hablo, dadle recuerdos, no es un extraño, es un solidario arrancado de la vida. Que hace historia y se marchó, sin pronunciar ni siquiera un adiós, sin un adiós. Una mañana gris se fue, traicionado por otro se fue, sin saber por qué, se fue, se fue. Si alguien siente su errante sombra, no le hagáis daño, pues es el maestro. Lleva en sus manos retales de terrorura para enseñarnos y se marchó, sin pronunciar ni siquiera un adiós, sin un adiós. Con el alba se fue, arañando las horas se fue, él sabrá por qué, se fue, se fue. Tenía el miedo de los valientes, a las barreras les hacía frente, no hubo manera de convencerle de que él era diferente. Y se marchó, sin pronunciar ni siquiera un adiós, sin un adiós. Con la tristeza se fue, sonriendo a medias se fue, sin entender por qué, se fue, se fue. Llevaba herida por toda el alma, no tuvo tiempo de cicatrizarlas. Miró a los cielos, pidiendo ayuda y gritó, solo el silencio se marchó, sin exhalar ni siquiera un adiós, sin un adiós. Ah, 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 ah... Una mujer Símbolo de rebelión En todas las guerras triunfó Y una medalla se colgó Lunas de papel Una mujer Cantidad de incomprensión Que no quiere olvidar Su soledad al despertar Lunas de papel Una campanada en la montaña Un suspiro que no va a respirar Un río que se desborda Una respuesta sin pregunta Una mujer Una mujer Corazón de violín Que un día se encogió Otra corriente Y inventó Lunas de papel Una mujer Que no cree en el azar Intentando trabajar Deseando al cantar Lunas de papel Una campanada en la montaña Un suspiro que no va a respirar Un río que se desborda Una respuesta sin pregunta Lunas de papel Una mujer Una mujer Una campanada en la montaña Lunas de papel Un suspiro que no va a respirar Un río que se desborda Una respuesta sin pregunta Lunas de papel Lunas de papel Una mujer, luna de papel Cuando la lluvia cae, se funde el hielo Y cuando me acaricia, se quema el fuego Aún es tan temprano, nos queda tiempo Amor no marcha, que tengo miedo Cuando la lluvia cae, se funde el hielo Nos marcharemos lejos de nuestro pueblo Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego Por favor no marches, me quedaré en silencio Y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo Olvida lo que dije, amor, te quiero El sol está naciendo, murió mi sueño La vida y las gentes se están vistiendo Y tú tienes que ir con todos ellos Te esperan tus amigos, el campo, el sol y el viento Adiós mi amor soñado, tú sabes que te quiero Aquí está tu casa, la lluvia, amor y fuego Adiós mi amor soñado, tú sabes que te quiero Aquí está tu casa, aquí está tu casa De lluvia, amor y fuego Cuando la lluvia cae, se funde el hielo Te esperan tus amigos, te quiero Como una isla tu cuerpo surgió dentro de mi océano rompiendo la monotonía de mi horizonte diario como un torrente tu boca ahogo mi vocabulario provocando un eclipse que no puedo olvidarlo Un canto a la vida un himno al amor Un brindis por los que saben Censar la vela, probar el árbol del adiós como lluvia en sequía irrumpiste en mi vida e inundaste de goteras esas tristezas tan miedas Compañero inagotable Tu ya eres parte de mi Yo el volcán y yo la lava química pura hasta el fin Un canto a la vida Un himno al amor Un brindis por los que saben Tensar la vela, probar el árbol del adiós Un canto a la vida Un canto a la vida Un himno al amor Un himno al amor Un un himno al amor Un himno al amor El adiós, como una isla tu cuerpo surgió dentro de mi océano. Cuando aparece el encanto de un amor que tiene veinte años enredados en los ojos de albergar tanta ilusión y cuánto duele tu delicadeza, te pareces mucho a la tristeza. ¿Y qué quieres que te diga, corazón? No puedes conquistarme ni con un saxofón, aunque se queje de amor, aunque se queje de amor. ¿Y qué quieres que te cuente, corazón? No puedes conquistarme ni con un saxofón, aunque hable de amor, aunque hable de amor. Por tu cuerpo, primaveras duermen hoy, errantes son tus caricias, arrogantes son tus besos, sueñas en tecnicolor. Y cuando entiendas que te has perdido, busca la dirección, ya sabes dónde vivo. No puedes conquistarme ni con un saxofón, aunque hable de amor, aunque hable de amor, aunque hable de amor. ¿Y qué quieres que te diga, corazón? No puedes conquistarme ni con un saxofón, aunque hable de amor, aunque hable de amor. No puedes conquistarme ni con un saxofón, aunque hable de amor. Y que quieres que te cuente, corazón. No, 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 no Mira, por ti valió el esfuerzo de nacer Tú eres la única razón de mi existencia Mira, por ti el universo se ensanchó Lo eterno no me da temor Somos pura energía Si tú, mi amor Eres el sexto continente para mí Eres Roma, eres Sevilla, eres París Eres mi mes de abril Si tú, mi amor Eres el único mandamiento que aprendí Eres Wagner, eres Falla, eres Lee Eres mi mes de abril Mira, por ti vuelvo de nuevo a sonreír Tú eres el sueño que perseguí Toda mi vida Mira, por ti no quedan rejas en mi mente Contigo todo es diferente Si tú, mi amor Eres el sexto continente para mí Eres Roma, eres Sevilla, eres París Eres mi mes de abril Si tú, mi amor Eres el único mandamiento que aprendí Eres Wagner, eres Falla, eres Lee Eres mi mes de abril Eres mi mes de abril Si ves que la luz Me hace daño Porque abres las persianas del desencanto No, si sabes que tengo la debilidad De parpadear cuando estoy fuera del lugar Y no estoy llorando, no No estoy llorando Solo le tengo alergia A los fracasos Y no estoy llorando, no No estoy llorando Si es que ves en mis ojos agua No te preocupes No te preocupes Es que llevo nieve en el alma Y no estoy llorando, no Si sabes que amo Si sabes que amo A la gente cabal Lo cotidia Lo cotidiano Lo cotidiano me fastidia Y lo llevo fatal Y no estoy llorando, no Y no estoy llorando, no No estoy llorando Solo le tengo alergia A los fracasos Y no estoy llorando, no No estoy llorando, no No estoy llorando, no Solo le tengo alergia Solo le tengo alergia A los fracasos Y no estoy llorando, no No estoy llorando, no Solo me duele el cuerpo ¿Qué tal tu engaño? ¿Qué tal tu engaño? ¿Qué tal tu engaño? En todos nosotros hay un niño dormido Y en ti aparece cuando estás perdido Pero tú lo escondes en cualquier descuido Y yo me aprovecho por las esquinas, por eso te miro Me encanta pillarte, te has prevenido En plena siesta, cada domingo Tus gestos inocentes son mi regocijo Porque pones cara de suspendido, por eso te miro Y es que te quiero, y es que te quiero Porque la vida es un paseo Que no deseo que se acabe Porque te quiero, porque te quiero Y es que te quiero, y es que te quiero Porque la vida es un paseo Que no deseo que se acabe Porque te quiero, porque te quiero En todos nosotros hay un niño dormido Y en ti amanece sin pedir permiso Tienes un manantial de sueños escondidos Que deja al desnudo tus sentimientos Por eso te miro Aún me asombro De vez en cuando No me acostumbro a A tanto encanto De todas las maneras De todas las maneras Cumples tus tareas Unas veces en cueros Otras vestido Por eso te miro Y es que te quiero, y es que te quiero Porque la vida es un paseo Que no deseo que se acabe Porque te quiero, porque te quiero Y es que te quiero, y es que te quiero Porque la vida es un paseo Que no deseo que se acabe Porque te quiero, porque te quiero En todos nosotros hay un niño dormido Y en ti aparece cuando estás perdido Pero tú lo escondes en cualquier descuido Y yo me aprovecho Por las esquinas Por eso te miro Por eso te quiero, y es que te quiero La carrera infernal Ha empezado Ha empezado No existen reglas Contra los golpes bajos Y no pasa nada, no No pasa nada Y no pasa nada No pasa nada Sucede que aún Aún quedan pueblos Aún quedan pueblos Con millones de seres Que no estamos de acuerdo Que no nos gusta pasar Pasar de nada Y menos de aquellos Que no tienen alma Manipulan la paz Controlan el hambre Alimentan las guerras Donde les interesa Creyéndose que Que no nos damos cuenta Venden sus proestas En forma de poema Agonizaremos Con muy buena cara Con muy buena cara Con un dolor de diseño Si el bolsillo te alcanza Y no pasa nada, no No pasa nada Y no pasa nada Y aparte de todo En el año 2000 El cóndor peruano Dejará de existir Y no pasa nada, no No pasa nada Y no pasa nada Y no pasa nada Y no pasa nada Y no pasa nada Sucede que aún Aún quedan pueblos Con millones de seres Que no estamos de acuerdo Que no nos gusta pasar Pasar de nada Y menos de aquellos Que no tienen alma Manipulan la paz Controlan el hambre Alimentan las guerras Donde les interesa Creyéndose que Que no nos damos cuenta Venden sus proestas En forma de poema Y no pasa nada No, no pasa nada Y no pasa nada No pasa nada Y no pasa nada No, no pasa nada Y no pasa nada No, no pasa nada Nada